¡Suscríbete al canal! 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 Por lo mejor León va a ir al raiot todo el tiempo Creo que se encuentre alguien allí Quiero saber quién ¿Vale a descubrirme? No muy rápido El piso Te verás Espero así La pregunta es ¿cuánto? Dios mío, ¿cuánto? No hay idea El piso de piso de piso ¿Estás contento? Sí ¿Sabes que para nosotros somos mortales El piso de piso A veces significa la diferencia entre la vida y la muerte No te leyes a mí ¿Quieres el trabajo o no? Puede que sea Perfecto Recuerda Quiero específicos Detailes Recuerda o piso Si puedes Claro Recuerda Bien Ahora Ahora ¡Vamos! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pensé que Wait ¿The POP? Ah, alguien arriba ¡Qué feo! 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 Muy bien Nice ¿Quieres tu pelo? through us ¡Qué feo! Genial Ya, ya, vi, ya, no manches No manches, esos no son movimientos de tu tiempo Ah, poja quiere esta cosa Solo quiero una coca, solo quiero una coca, solo quiero una coca Let's go, tres por uno Ah, porque no se abre Ahí está Un save rápido Una aquí importante, interesante, ¿no? Es una safe area, supuestamente, así que Había hecho un ojito Ok, no hay nada, ¿se da arriba? Ajá ¿Quién está viendo? Mándale un saludo Ya que las tenemos aquí A ver Files Riot Power Room Riot, Riot Power Room Riot Club Ok ¿Qué? 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 Can you tweak it to remove undesirable traits Lizzie, ever since her conversion She hasn't been herself I'm afraid that's impossible Engram saved in the Secure Your Soul program Cannot be edited But how significant would these edits be? Significant Sometimes Sometimes I don't even recognize her Other times Never mind Let's have a drink To our partnership Oh, fuck You heard what I just heard, right? Yep Relic They want to do her Like they did me Not exactly They wiped you Here they just want to make a backup A backup? V, we're talking about a person Not your vacay snaps Guy didn't even ask He's just going behind her back He's got no right to do it Nobody has that right Especially with her Ah Oh, shit How do I even tell her? No, you don't have to Camera in there Where there's a camera There's footage No, trust me ¿Hola? ¿V? ¿Qué tal? ¡Oh, Dios mío! Tengo un enteo en Liam ¿Y? ¿Es lo que pensé? No, peor, Lizzy. Mucho, mucho peor ¿Qué significa? Escúchame, no sé si, pero Liam... Él quiere ti, Graham. Él quiere copiar ¿Qué? Pero ¿Por qué? Él dijo... Él dijo que está miedo Para ti y de ti No, no, no creo ¿Me escuchas? No una sola palabra Estás mentira Tengo datos para demostrarlo Escúchame a ti mismo No, no No... 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 ¡Fuck! No... 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 Ok... No... No... No...